Vamos con la mano arriba, vamos fuerte Un saludo especialmente para la mujer del caballo Tomamos, brinque, mire, eh, con mano Ay compadrito, mueve el ponchito Con este ritmo bien chicherito Ay compadrita, siga bailando Con este ritmo bien chicherito Y a la comadre Teresa Juana Sírvale un trago, ay que yo lo pago Y a la comadre Teresa Juana Sírvale un trago, ay que yo lo pago Levantando la mano, donde están los varones Más alegres, arriba esa mano, venga Internacional Santana con el maestro Gustavo Velázquez Sí señor, siempre para adelante Ema, bónsalo blanquita Brincaíto, brincaíto, brincaíto Ay compadrito, mueve el ponchito Con este ritmo bien chicherito Ay compadrita, siga bailando Con este ritmo bien chicherito Eso, que bailen los pelados también Y a la comadre Teresa Juana Sírvale un trago, ay que yo lo pago Y a la comadre Teresa Juana Sírvale un trago, ay que yo lo pago Ay compadrito, mueve el ponchito Con este ritmo bien chicherito Ay comadrita, siga bailando Tiene no me siento, ¡hey!, me chupadrito Una de las canciones más bonitas del Ecuador El Aguacerito, ¡me tengo en casa! Ay 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 ay, aguacerito, no me vengas a mojar Ay ay ay, aguacerito, no me vengas a mojar Porque soy un pobrecito que no tengo que mudar Que no tengo que mudar Que no vengo de mudar Ay, pobrecito ¡Ema! Estamos en la baldecita, en la baldecita Allá en el fondo, las manos de arriba ¡Ema! Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Busa! Que camisa y danza rojo, no tengo como coserla Que camisa y danza rojo, no tengo como coserla Antes de robar, rodita quiero tenerla Rodita quiero tenerla ¡Ay, pobrecito! Rodita quiero tenerla ¡Ay, pobrecito! Harán bailar a las guaguas, por favor Harán bailar a las abuelitas, también a las suegras Ayer pasé por tu casa, con esta mi malatraza Ayer pasé por tu casa, con esta mi malatraza Así seguiré pasando, hasta que te caiga desgracia Hasta que te caiga desgracia ¡Ay, pobrecito! Hasta que te caiga desgracia ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, ay, ay! ¡Zapateando, zapateando! ¡Vamos! Vaya, solamente aplauden los jóvenes Cuento tres, una, dos, tres ¡Jóvenes! ¡Una bulla, mujeres! ¡Rico! ¡Muchas gracias! Queremos saludar a quien saludamos A Doña Rosita ¿Dónde está Doña Rosa? Está quemándose un castillo de siete pisos Donado por Doña Rosa, Elvia, Puya e hijos ¡Doña Rosa! Han venido a los Estados Unidos A presentar siete pisos de luces ¡Bien bonito! ¡Digo yo! ¡Guachito Muñoz, bienvenido! ¿Dónde está Guacho Muñoz? ¡Que levante la mano arriba! ¡Guacho Muñoz y familia! ¿Dónde está? ¡Guacho! ¡Te estoy guachando!